Bienvenidos a un nuevo video, ya tenía tiempo que no los veía por aquí. El día de hoy vamos a estar probando unos materiales que me mandó Ohuhu. Y Charly, mi amiguita, me va a ayudar a testearlos porque últimamente he estado indispuesta para dibujar. Así que ella los probó, los estrenó. Estoy muy feliz de que ella me haya ayudado porque ella dibuja muy bonito y también tatúa muy que precioso. Así que lo primero que estuvimos testeando fue el cuadernito que nos mandaron. Que especialmente era como para plumones. Y traían esta cosita que era como un protector para que le pongas atrás y no se traspase. Yo siento que era muy parecido el papel a la opalina. Y también nos mandaron estos fine line que son ocho y obviamente son ocho puntas diferentes. Los plumoncitos, bueno estos fine line se sentían súper suavecitos en el cuadernito que nos mandaron. He visto que a otras personas les han mandado como diferentes tipos de cuadernos, o sea como mix media o así. Pero este especialmente solo era para plumón. Así que se sentía muy suavecito. Y ella ya había hecho su boceto de este cráneo con un cuervillo. Y pues lo estábamos, bueno yo la estaba grabando y ella estaba trabajando. Estaba haciendo el delineado. Mientras ella hace el delineado, les quería comentar que no sé cuándo yo vuelva a subir videos. Algunas personitas han visto mi ausencia en Instagram. No pensé que si se fuera a notar. No sé cuándo vuelva a hacer videitos. De hecho con este me tardé un buen por lo mismo. Y yo decía, ay Dios, es que ya tengo que sacarlo. Pero entonces ya también ya lo habíamos grabado. Pero no había tenido pues la oportunidad de editar este video. Así que pues espero que les guste. Espero que también puedan apreciar el bello arte de la Charly. De hecho les voy a dejar por aquí su Instagram. Abajito en la caja de comentarios. No, no es la caja de comentarios. Es la cajita de información. La pueden ir a seguir. Seguir su Instagram es me gustan las canciones tristes. Creo que este diseño incluso estaba. Ella lo puso para tatuar. No sé si ya se le fue. O sigue disponible. Pero si a ustedes les gustan los tatuajes de ese show. Pueden ir a seguirla. O si simplemente quieren seguir a otra personita que le guste dibujar. Pues ahí les dejo. Así había quedado el delineado. De hecho creo que no usó como líneas muy gruesas. Porque venía un pincel que... Bueno, más bien. Venía un fine line que era de punta pincel. Pero creo que ese no lo utilizó. Y aquí ya estábamos abriendo los plumoncillos que me mandaron. El set que me mandaron son de 216 colores. Y la versión es el Honolulu. Que es el de punta pincel. Y creo que del otro lado es como planito. Creo que sí. ¡Ay! Dios, no me acuerdo. Pero según yo sí. Es que antes había yo comprado otros. O juju. Que la punta era como más finita. Pero era dura. Y el otro era de punta pincel. Entonces por eso mi cerebro se acaba de crashear. Y no me acuerdo. Aquí ella estaba probando los colores. Que ese fue algo que nos sacó mucho de onda. Porque los colores que venían en la tapita sí eran un poco diferentes a los que ella a la hora de ponerlos en el papel se veían o más oscuros o más claros. Por lo regular eran más oscuros. Entonces como que eso sí dijimos. ¿What? La verdad es que ni ella ni yo tenemos tanta experiencia con plumones. Entonces esto fue como aprender ella y yo al mismo tiempo cómo funcionaban. Yo tenía muchas ganas de probarlos porque son como... Siento que es una versión de Copic. Pero más económica. Y de hecho se sienten muy suavecitos. Y yo sí dije... Uy, no sé. Solamente he probado pocas veces los Copics, ¿verdad? Pero a la hora de probarlo la verdad es que no siento gran diferencia entre los Ohuhu y los Copic. Quizás la punta que la de los Copic es un poco más suave. No sé. Pero para mí se difuminaban muy bonito. No sé si era cuestión ya que es como de la tinta que entre ellos se difuminen ahí muy precioso. O el cuadernito que nos habían mandado. O las dos cosas. Pero la verdad es que no me decepcionaron. Hay materiales que luego me mandaban y hicieran así como de... Ay, es que no sé. Pero estos me gustaron mucho. El único pero malo que les pongo es ese que les digo. Que los colores que venían en la tapita eran un poco diferentes ya a la tinta. Entonces, a veces yo me emocionaba porque en la tapa se ve muy pasteloso, muy clarito. Que es algo que a mí me gusta. Y a la mera hora, ya que los pintabas ya no estaba tan clarito. Sino que era un tono más oscuro. Creo que eso es lo único malo. De ahí en fuera, me gustaron mucho. Yo los estuve probando por otro lado y me gustaron bastante. Aquí la Charly probó... Bueno, hizo su combinación de colores. Que al principio yo pensé que iba a quedar muy oscuro por el cuervillo. Pero como ya le dio esos toques azules, pues ya resaltaba más. Y en el cráneo a mí me gustó mucho que como que el humillo... Bueno, el humo que estaba saliendo fuera moradito. Porque aquí amamos el morado. Amamos las sombras moradas. ¿Y qué? Aquí ya estábamos probando otro... Bueno, para el cráneo. Ella quería hacer como un tono hueso. Pero como justo a las dos nos gusta el tono muerto. Ahorita están viendo que le está poniendo estos como cremita. Después combinó como con unos verdecillos. Pero casi no se ven. Es muy tenue. Cosa que también me gustó a la hora de dar como esos detallitos. Me gustó mucho que fuera solamente unos detalles. Y que sí respetara este... Como el color. Y que a la mera hora de que uno estaba difuminando no fuera tan fuerte. No sé si les ha pasado de que cuando trabajan con plumones... Ponen un color y es muy fuerte y entonces ya arruinó todo. No, aquí no. O sea, aquí era como fuerte pero ponías el otro color y ya se desvanecía. Muy bonito. Eso también me gustó. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Ay, no me acuerdo. Pero bueno. Ya saben que a mí se me va la onda. Y si no lo saben, pues ya se los estoy diciendo. Espero de verdad que estén disfrutando este video. O al menos el dibujo de Charlie. Porque ese día que estuvimos grabando estuvo muy chistoso. De hecho, estábamos platicando si poníamos los bloopers o no. Pero siento que si pongo los bloopers le va a dar mucha pena a Charlie. Pero yo estoy muy feliz de que ella me ayudara. Y sobre todo ver cómo funcionaban estos plumoncitos. En otro tipo de ilustración que no es la que yo hago. Conclusión. Si nos gustaron los plumones, se los recomiendo. Yo los he encontrado en Amazon. Ahí es donde yo los... Donde yo de hecho yo compré mi primer set de Oh Juju. Fue en Amazon. Y pues ya ellos por otro lado me mandaron este set que es muy grande. Pero pues uno es atascado. Y pues he visto otro set que trae más. Y dije, ay, se antoja. Verdaderamente se antoja. Pero me gustaron mucho. Conclusión. Me gustaron mucho. Me gustaron mucho los colores. Si se los recomiendo. Si se los recomiendo. Porque, por ejemplo, si vemos costo-precio con los Copics. Pues con el mismo precio de Oh Juju. Pues te llevas más colores. ¿Verdad? El tipo de puntas, pues también es como muy accesible dependiendo de lo que quieran hacer. Y pues así quedó. Así quedó esto. Espero les haya gustado. Y nos vemos en otro video. No sé cuándo. Pero espero próximamente. Bye.